En Sucre, seguimos trabajando. Varga el momento para hacer de conocimiento de la ciudadanía del Estado sobre algunos proyectos que estamos ejecutando directamente con el Ministerio de Transporte, Vías de Aragua y la Alcaldía del Municipio de Sucre. Entre ellos vamos a anunciar que en los próximos días va a arrancar una solución vial que se va a implementar en la encrucijada de Turmero. Allí se va a hacer un elevado de aproximadamente un kilómetro de longitud que va a permitir que las personas que vayan saliendo del centro del Estado, acá de Caguas, que se sienten por la carretera nacional de Caguas-Villa de Cura, interconecten directamente con la autopista regional del centro a través de este elevado. Es un elevado que comprende cuatro canales, dos de ida y dos de vuelta, que va a permitir eliminar el congestionamiento que estamos ya acostumbrados a que se haga allí en la encrucijada de Turmero. Es significativo el día de hoy, porque estamos, digamos, con este proceso de expansión de la ruta de la 110 de Trasaragua, acá hacia el municipio de Sucre, estamos iniciando lo que es nuestro plan de los segundos 100 días, porque en los primeros 100 días nos abocamos a un plan de recuperación de flotas que fue bastante algo. Debemos decir, y es bueno que se sepa, yo acá lo que soy es un simple vocero de ese grupo de trabajadores que están acá con el uniforme de Trasaragua y que son los que han hecho posible que este servicio hoy esté llegando aquí a la Iprimera y se esté prestando en una obra. Un vocero, solamente un vocero. Ha sido la mística de trabajo que se ha imprimido, que se ha logrado establecer dentro de Trasaragua lo que ha permitido que hoy estemos hablando de ampliaciones de rutas y no lo que se estaba viviendo a principios de año, donde, bueno, lamentablemente contábamos apenas con 38 unidades operativas de 173 unidades con las cuales cuenta la empresa. 21, 22% de operatividad tenía en ese momento Trasaragua. Hoy Trasaragua puede estar hablando ya de más de un 80%, casi un 85% de operatividad, porque ya tenemos más de 130 unidades, 140, ya vamos rumbo a las 140 unidades que están en la calle al servicio del pueblo. En Sucre, seguimos trabajando.